MULCHEN ¿Qué tal amiguitos de Generación de Luz? Esta vez pasaremos por la región del Bío Bío, específicamente a la ciudad de Mulchén. Su nombre significa Alcón Guerrero y fue fundada en 1861. Esta comuna ofrece muchos servicios a los turistas y está rodeado de interesantes patrimonios culturales y naturales para visitar. El último tiempo, Mulchén ha crecido enormemente y se han realizado varias obras de mejoramiento para darle valor a su historia local. Aquí orando por unos pequeños de Generación de Luz. ¡Qué linda pileta! ¡El sonido del chofar también llegó a Mulchén! ¡Gracias, papito amado! Los jóvenes necesitan conocer a Dios. Señor, tú lo sabes todo. Te pedimos por estos jóvenes y niños que donde sea que estén, tú te manifiestes en sus vidas, les hables y se acerquen a ti. Renueva el corazón de Mulchén y toca muchas vidas. ¡Amén! Por último, este es el Salto Rehüen, que está a 5 kilómetros al sur de Mulchén. Tiene una altura de 70 metros. Impresionante la creación de nuestro Dios, ¿cierto? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrara y yo lo resucitaré en el día final. Juan 644 Bendiciones amigos, ¡nos vemos!